Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad yo quiero socializar la cartilla de turismo sostenible pensando en cómo poder orientar a los prestadores de servicios turísticos. Este forma parte del resultado de un entregable en cumplimiento del objetivo número tres. Se construye esta cartilla didáctica. Entonces, esta cartilla estará a su disposición en la página del blog. Entonces, en su momento, pues ya ustedes podrán consultar o pueden consultar este video. Pero de antemano, entonces les comento que esta cartilla precisamente se hizo pensando en cómo poder orientar, cómo poder orientar a esos prestadores de servicios turísticos. Porque en su momento lo que explicaba era que pues realmente lo esencial para poder comprender la norma de turismo sostenible es necesario tener en presente qué es lo que pide este proceso de autoevaluación que así lo exige el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Bueno, bueno, ¿qué contiene esta cartilla? Esta cartilla se divide en diferentes capítulos que está el tema de la presentación, está el tema de la gestión en la sostenibilidad, gestión ambiental, gestión sociocultural, gestión económico y esas unas conclusiones. En la presentación hacemos un énfasis en que es a través del Servicio Nacional SENA y el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, quienes a través de un proyecto que se llama el desarrollo de una ruta turística como estrategia de gestión activa al turismo en la provincia de García Rovira. Este es realmente el nombre del proyecto. Quisimos hacer cómo plasmar en un documento didáctico para poder orientar a sus prestadores de servicios turísticos. Entonces hacemos aquí una remembranza que a partir de la ley 1558 en su artículo 5 habla acerca precisamente de la calidad turística. Esa calidad turística es la que de alguna manera los prestadores de servicios turísticos son llamados al cumplimiento de prestar el mejor servicio posible a través del cumplimiento de estas normas técnicas. Eso se ha convertido en un dolor de cabeza, entonces por eso se creó esta cartilla para poder orientar. Entonces, esta información, quiero hacer claridad que esta información se tuvo en cuenta las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible que se encuentra en la página del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y también se consultó la página de certificación de calidad turística para poder mirar esas listas de chequeo para cada uno de los prestadores de servicios turísticos. Entonces, esa fue como nuestra fuente de información, por eso hice de esa de esa terminología técnica lo que hicimos fue como transformarlo en palabras más coloquiales, más prácticas para mayor entendimiento. Entonces, bueno, cada vez que se termina un capítulo, pues siempre lo que se hace es compartir una frase alusiva hacia ese llamamiento de la sostenibilidad turística y encontramos esta frase que dice que el turismo representa el medio por excelencia para preservar la identidad y poner en justo valor el patrimonio nacional. Entonces, mire, eso lo dijo el señor Enrique de la Madrid y pues me pareció muy oportuno colocarlo en este en esta en esta cartilla. Para hablar sobre el tema de sostenibilidad desde la OMT, pues ellos lo que consideran o manifiestan la OMT para las personas que de pronto no lo saben, significa la Organización Mundial del Turismo. El desarrollo sostenible, ellos manifiestan que el desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr la colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere el seguimiento constante constante de sus incidencias para producir las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias. Por eso, por eso, por eso, por eso siempre en los videos que he estado socializando acerca del proyecto estamos hablando de colaboración, trabajo colaborativo, que haya un acuerdo de voluntades para que realmente podamos desarrollar el desarrollo turístico del municipio, del corregimiento, perdón, de la provincia de García Rovira. Entonces, esto es un llamado a que podamos escucharnos, escuchar el sector público, escuchar el sector privado, escuchar realmente a la comunidad. También es una forma de educar al visitante y al turista para que nos ayude a que las actividades turísticas deben ser sostenibles y sustentables. Bueno, bien, entonces seguimos con quiénes son los prestadores de servicios turísticos y en la ley 1101 del 2006, pues hablan acerca de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, están los restaurantes, está el transporte aéreo y terrestre, están las agencias de viajes y operadores, están los guías de turismo, están los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. Bueno, eso hay más, en esa ley, pues aparece como 25 categorías, pero aquí se extrae lo más relevante porque eso es lo que hay en el momento, en el momento allí en la provincia. Bien, hablábamos en su momento que esta norma de turismo sostenible está prácticamente, hay un conjunto de ISOs que para poder desarrollar bien este tema. Entonces, es necesario orientar a través de esta guía que debemos tener presente cómo funciona esta norma. Eso amerita pues otra serie de videos, de tutoriales para poder aprofundizar un poco más sobre la norma, pero lo que les digo, esto simplemente con este documento lo que hace uno es poder orientar, orientar a ese prestador de servicios turísticos. Bueno, cuando uno revisa la página del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y las normas técnicas sectoriales de turismo, encontramos que para el sector gastronómico deben cumplir 12 normas. Sí, a eso es lo que hablaba acerca de unos procesos de, para poder definir tanto la administración y operación del establecimiento. Deben cumplir 12 normas, los de alojamiento deben cumplir con 14, los de guías de turismo deben cumplir más o menos como con 27, eso ahí se incluye en las especialidades. Y las agencias de viajes deben cumplir 16 normas. Entonces, quiero hacer claridad aquí porque una cosa es la norma de turismo sostenible donde está inmerso las cuatro ISOs que ustedes ven en pantalla, pero a su vez para poder definir y comprender mejor cómo es el funcionamiento del establecimiento, es necesario conocer esas otras normas de acuerdo a la categoría de su establecimiento. Entonces, mire que son más normas. A veces nos da temor cuando nos dicen normas, 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 pues uno se imagina, puede ser súper documento técnico que es incomprensible y no, es, es, es muy práctico. Lo que pasa es que es, es necesario sacar el tiempo, leer el documento y si hay términos que no se comprenden, pues para eso estamos los profesionales que podemos orientar. Entonces, es simplemente déjese ayudar y al mismo tiempo comprometase con la causa. Entonces, bueno, aquí viene otra frase alusivo a, y arrancamos entonces con este primer capítulo que es el tema de la gestión de sostenibilidad. Nuevamente reitero que esta información fue tomada en cuenta de acuerdo a la norma técnica sectorial de turismo sostenible para esos cuatro establecimientos o esas cuatro categorías. Entonces, lo que se hizo fue como una especie de fusión y transformar el lenguaje de comunicación en un lenguaje mucho más coloquial para que se pueda apreciar mejor y se pueda como comprender qué es lo que se quiere, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí viene esta información que dice, elige y nombra un líder de sostenibilidad. Hablaba en su momento que cuando se estuvo recolectando la información, la mayor parte de prestadores de servicios turísticos que se ubican en la provincia de García Rovira son FAMI empresas. Entonces, una FAMI empresa está compuesta por papá, mamá e hijos. Entonces, ¿quién figura en la cámara de comercio? A veces es el papá o a veces es la mamá. ¿Y quién es el que hace la operación del establecimiento? A veces son los hijos, ¿sí? Entonces, aquí la norma lo que invita es que de esas cuatro personas estoy hablando o papá o la mamá o los hijos deben elegir a uno que se va a encargar precisamente de hacerle seguimiento y de cumplimiento de la norma de turismo sostenible, ¿sí? Entonces, aquí se recomienda a una persona elegir porque sea pilosa, porque sea empática, porque tenga habilidades para hacer informes, que tenga la comunicación asertiva, que haya ese manejo de las emociones, porque es que a veces nuestro temperamento, y más el santandereano, tenemos un temperamento especial. Entonces, la idea es poder manejar las circunstancias porque en este negocio quienes trabajamos como prestadores de servicios turísticos hay que aprender a manejar los diferentes temperamentos de los clientes y entonces aquí el líder de sostenibilidad pues permite precisamente que su perfil sea un poco más empático porque habrá un momento en que tiene que conectarse con tanto el visitante como con el turista para decirle, mire, colaborenos con esto. Porque necesitamos evidencias y esa es otra cosa. Vuelve y juega. Para cada uno de estos ítems se necesita una evidencia. ¿Y qué es una evidencia? Un documento. Un documento soporte y eso se va anexando a una carpeta ya sea de forma digital o ya sea de forma de papel. Sin embargo, la norma también dice que cero papel. Entonces, lo ideal es que todos los procesos se estén llevando a cabo de forma digital. De ahí que implica una competencia que es el manejo de las herramientas tecnológicas para poder elaborar esos informes. Bueno, seguimos entonces con dentro de la norma define o debe mucho exige que haya se ha definido la cultura organizacional. Eso va dentro. Cuando uno revisa la ISO 9000, ahí aparece cuál es su cultura organizacional. ¿Cuál es el ADN de la institución? ¿Cuál es el ADN del establecimiento? Y es ahí cuando uno dice o le pregunta a uno al empresario, bueno, ¿y cuál es el ADN de su establecimiento? A veces la respuesta no se tiene muy clara. Entonces, por eso es importante buscar la orientación. Buscar la orientación y aquí lo que hace referencia a la cultura organizacional es que es necesario establecer la visión. La visión puede ser a 5 años como puede ser a 10 años. Lo más importante es que sea medible a través del tiempo y no que de pronto de aquí al 2050, no, las cosas tienen que ser medibles. Debes tener claridad en la misión, en la visión, en los valores, en los compromisos y esa información hay que transmitirla al resto de equipo de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque es que lo ideal es que todos les sepan la lección. Así sea que tengan un empleado. Está el papá o la mamá o el empleado, porque los hijos pues uno los tiene estudiando. Pero que ese empleado sepa en qué está metido, porque es que a veces cuando no se tiene presente el ADN, pues muy difícilmente se podrá comprender los procesos y los procedimientos. Entonces, hace referencia a eso. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es su visión? Se recomienda además que en todo proceso, así sea pedagógicamente, cuando se está en un proceso de implementación de una norma, es necesario realizar la inducción. Es decir, usted como empresario ya recibió la información, pero esa información no se puede quedar con esa información. Usted tiene que transmitirla a su equipo de trabajo y vuelve y juega. Al menos si tiene un empleado, cuéntele a ese empleado de qué se trata y sobre todo, enséñele a ese empleado cómo debe manejar el negocio, porque es que lo ideal es que el empresario se dedique a comercializar, a presentar sus propuestas comerciales, mientras que el empleado está al frente de él. Si el empleado no tiene ese conocimiento, pues va a ser muy difícil comprender el mundo de normas que hay que cumplir. Entonces, por eso, si recibe una capacitación, transmítesela a la familia y transmítesela a su empleado o a esos empleados que están precisamente, los contrató en tiempos de alta, de bueno, que hay como esas temporadas altas y que ahorita es aproximadamente diciembre, pues es necesario. Hay que hacer una inducción. Para poder hacer la inducción, no es un proceso que se tiene aquí, sino escríbalo, escríbalo porque de esta manera usted va actualizando el proceso de inducción, ¿sí? El proceso de inducción es casi como un conversatorio inicial que se le da a ese empleado o a ese familiar que viene a ayudar en esta operación del negocio. Entonces, es necesario construir cada uno de estos ítems, tiene que ir el soporte de un documento digital. ¿Cómo va a ser la inducción? ¿Cómo es su organigrama? ¿Cómo es su cultura organizacional? Etcétera, etcétera. Mire, esto, esto en el transcurso del documento, siempre van a estar tomando fotografías. Digamos, si usted está haciendo el proceso de inducción a su empleado, debe tener una planilla de cuándo se hizo, a qué hora se hizo y qué temas trató y tome la foto. Eso lo exige la ISO 9000. Todo proceso administrativo y operativo tiene que ir soportado con documentos y también con la evidencia fotográfica. Eso en la mayor parte de actividades requiere de evidencias de fotografía. Bueno, aquí dice acerca de escribir las acciones a realizar. Se recomienda al líder de sostenibilidad tomar asiento y escribir las actividades a realizar. Y aquí sí voy a hacer énfasis en esto. Porque a veces el empresario no tiene tiempo para escribir. Todo lo tiene aquí en su mente. Dios no quiera, desaparece, se murió, se enfermó, le tocó viajar. Esa información la tiene en la mente y resulta que su equipo de trabajo queda como ¿Y cuáles son las metas de la semana? ¿Y cuáles son las metas del mes? ¿Cuáles son las metas trimestrales, semestrales y las finales? Entonces, es importante realmente sentarse a escribir. Eso es un acto responsable con su mismo establecimiento, con su negocio. Siéntese a escribir y haga las proyecciones semanales. Porque de esa manera, cuando usted ya construye por escrito, le va a ser fácil plasmarlo públicamente o que el mismo empleado o las personas de la familia sepan cuáles son las metas de la semana, del mes, del trimestre, del semestre. Eso va a generar un hábito empresarial para poder saber cómo está funcionando el negocio, cuáles son las metas que se han cumplido y qué hay que hacer para cumplir con las metas. Por eso, cuando uno comienza a revisar el estado financiero, la respuesta fue, no, pues es que este mes no hubo mucho movimiento y por supuesto no tuvimos ingresos. Eso es una respuesta en el sentido de que no se tiene claro cuál era la meta del mes. Esto es un negocio y tiene que comportarse como un negocio y el empresario debe asumir ese rol de empresario porque de ese establecimiento su familia está viviendo. Entonces hay que rentabilizar el negocio. Si no se está cumpliendo las metas de la primera semana, eso implica que tiene que duplicarse las metas para la siguiente semana. Si pasado la quincena no se ha cumplido ni la primera y la segunda, pues mucho menos va a ser posible la tercera y por eso al final del mes, pues, quedaron cortos. Por eso desde un principio es necesario establecer esos hábitos para poder decir, oiga, si estas son las metas y tenemos que buscar la manera de cómo cumplirlas. Sobra decir que la expresión de hacer lo posible por cumplir con las metas es de forma ética, ¿no? Porque es que a veces la competencia del leal, el bajar precios, el de esto es una guerra de precios, o sea, eso no es la mejor estrategia. Antes se están sacrificando la rentabilidad del negocio y eso no puede ser. Entonces este es como ese mensaje, ¿no? Hay una sección donde invita la norma a que hay que estar consultando las normas. Mire, todos los días, todos los días hay que consultar la página del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo porque aparecen normas. Y tenemos tres grandes asociaciones a nivel nacional que está Cotelco, que es la Asociación de Hotelete Colombia, está Acodrés, que es la Asociación de Restaurantes o de Alimentos y Bebidas que hay a nivel nacional, está Anato, que es la Asociación de Agencias de Viajes u Operadores de Viajes. Entonces ellos de alguna manera están muy pendientes de sus asociados y están publicando en sus páginas web sobre las novedades. Entonces aquí lo que se invita es que precisamente el empresario debe sacar tiempo de esas ocho horas diarias porque hay que establecer un horario laboral, un horario personal, un horario familiar. Eso le permite optimizar el tiempo y de esa manera usted puede estar cumpliendo con cada uno de los diferentes frentes desde su punto de vista de familia, su punto de vista personal, porque usted en la parte personal pues tiene que también tener sus propias metas personales, el negocio tiene sus metas personales, la familia tiene unas metas que cumplir, entonces para poder cumplirles a todos usted tiene que organizar su tiempo de trabajo para que todo realmente, o si no llegará un momento en que colapsa, colapsa todo. ¿Por qué? Porque todo lo deja para última hora y eso no puede seguir. Entonces necesitamos que puedan estar consultando estas normas, mire que hay normas para todo, la parte ambiental, cultural, económica, laboral, y el tema de los protocolos de bioseguridad que también se ha presentado como estos inconvenientes. Bueno, este tema de la política de sostenibilidad debe ser al público, debe ser vista al público. Y desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hay un modelo de política de sostenibilidad prácticamente invita a que el establecimiento está cumpliendo con los criterios en la parte social, sociocultural, socioeconómico, la parte ambiental. Eso lo dice la política de sostenibilidad. Lo importante no solamente es tenerlo en la pared, sino que también usted se sepa la lección, que su nicho familiar lo aprenda, que su empleado también lo aprenda. Sus proveedores lo aprendan, sus clientes y visitantes también lo aprendan. Este es un modelo informativo que permite establecer el compromiso de que el establecimiento está invitando a la sostenibilidad turística. Entonces, para tenerlo eso presente. En mejora continua, entonces, eso lo dice la norma ISO 9001-2015, en la cual invita que en todo proceso y procedimiento siempre tiene que haber una mejora continua. ¿Cómo se hace este tema de la mejora continua? Todos los santos días hay que medir los resultados. ¿Cómo nos fue? Yo cuando preguntaba a los prestadores de servicios sobre si usted tiene al menos un libro donde usted hace el reporte de novedades. Y lastimosamente, pues no tenían conocimiento de qué es un libro de novedades. Y es una cosa muy elemental porque todos los días en el negocio suceden novedades. Que se dañó el bombillo, que se dañó el baño, que se contrató el señor del transporte y se pinchó, que en el tema del restaurante se dañó la estufa, que llegó tarde el empleado porque se le presentó una calamidad familiar. O sea, todos esos tipos de novedades hay que registrarlo. Y dependiendo de la situación, pues hay que buscarle la solución. Pero no se puede pasar el día sin que haya realmente un análisis sobre esas novedades que ocurren en el día. porque eso nos permite mejorar, mejorar el establecimiento. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. El plan de contingencia y emergencia. Mire, esto es un tema que lo que he observado y lo que he aprendido de los prestadores de servicios turísticos es que para algunos parece ser que es simplemente mandar a hacer una placa donde cómo es el proceso de evacuación, la ruta de evacuación. Colocar una camilla visible al público. Poner un botiquín visible al público. ¿Sí? Eso, eso lo como lo han, como que lo han interpretado de esa manera. Cuando el plan de contingencia y emergencia es, usted está en contacto con los bomberos en caso de que suceda alguna eventualidad, ¿usted qué va a hacer? ¿Será que en ese lugar tiene, digamos, se van a ir a una cueva y en esa cueva ocurrió algo y preciso en ese territorio no hay forma de llamar por teléfono móvil, sino que toca con una radio, pero usted nunca habló con los bomberos, nunca informó que iba a llevar a un grupo de personas a la cueva, se presentó a unas circunstancias y se falló en la comunicación. Entonces, el plan de contingencia es precisamente tener claridad de cada una de esas posibles eventualidades. ¿Sí? Para eso tenemos los bomberos. Si no están los bomberos, entonces recurramos a la defensa civil. Si no está la defensa civil, entonces recurramos a la policía. Si no está la policía, pues ahí sí, problema, ¿no? Pero no, por lo general siempre está la Policía Nacional pendiente sobre el tema, pero hay que informarles. Porque es que a veces suceden las eventualidades y el último que se entera es la policía. Y por eso decimos nosotros los colombianos, no, es que el último en llegar es la policía, pero es que mire la logística. Hay que mirar la logística. ¿Será que así se comunicaron a tiempo? Cosas así, ¿no? Este plan de contingencia y emergencia tiene que tener no solamente el documento, sino tener muy claro la trazabilidad en la parte logística. Porque a la hora de que se presente una eventualidad, ¿cómo es la capacidad de reacción? ¿Será que así fue rápida? Mire, hay otra cosa que también se tiene presente y es que a veces, ¿no? A veces, yo no digo que sean todos, pero a veces se omite la compra del seguro de viaje por esas cosas de la vida como para ahorrarse unos pesitos. Pero es en esos momentos cuando ocurre una eventualidad y si no se tiene claro la logística para poder resolver esa eventualidad, mire, vienen todos los problemas del siglo. Y en el momento en que haya una situación de esas, pues ya con lamentarse, pues ya uno no puede resolver la situación. A lo que quiero llegar es que definitivamente esta norma invita precisamente a establecer, a tener claridad, a hablar con las instituciones, con esas personas que de alguna manera van a apoyar en esos procesos de operación porque la idea es minimizar los riesgos, ya sea en los hoteles, ya sea en los restaurantes, ya sea en la operación de la actividad turística al aire libre, hay que minimizar los riesgos. Y ahora más que nunca está el tema de protocolo de bioseguridad. Entonces, bueno, para que se den cuenta sobre el tema y bueno, ya doy por terminado de este capítulo porque esto de la cartilla pues es bastante amplio, en su momento estaremos construyendo ese otro capítulo, ese otro, otro, otra explicación, pero el punto es que cuando tengan esta cartilla en sus manos de forma digital, no va a ser de forma papel, por el tema del ahorro de papel, sí invito a que pongámosle sentido lógico para el cumplimiento de cada uno de esos indicadores. Yo creo que en estos momentos el prestador de servicios turísticos lo invito a que desempolve esa autoevaluación porque es que simplemente nos dedicamos a imprimir la primera hoja y no nos dedicamos a revisar, bueno, ¿qué dice esta lista de chequeo? Resulta que cada punto implica un documento, implica unas evidencias fotográficas y hay que irlas sumando en ese libro virtual para que a futuro, la verdad, a futuro podamos llevar los establecimientos, los prestadores de servicios turísticos en un proceso de certificación de calidad turística. Entonces, esto implica un trabajo de todos, es un trabajo de compromiso y acuerdo de voluntades, nuevamente lo recalco. Entonces, hasta aquí, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado este tutorial y si hay alguna duda o inquietud, pues, me pueden consultar, pueden mandar un correo electrónico, un teléfono y ahí estaremos pendientes. La idea es poder hacer ese acompañamiento para que a futuro podamos llevar a los prestadores de servicios turísticos a una certificación de calidad turística. Muchas gracias por su atención. Gracias.